que tal amigos 7 de mayo 2007 estoy un poco nervioso hoy es mi primer día de quimioterapia la quimioterapia es toda una mitología de cáncer hoy me toca a mí a ver qué tal me va ahí nos vamos o ahí nos vemos en el hospital no hay nada raro salir tan temprano para llegar tarde al hospital de miami con esa sensación del enorme peso que tendría la mitología de la quimioterapia nada pues que se entra como en hotel y ante el terapeuta viene la información serán meses de medicinas que irán subiendo de manera geométrica una a una 10 a 10 luego la debilidad los mareos la falta de apetito las ganas de dormir el día entero si fui a quimioterapia si me hicieron tomarle algunas pastillitas no esta es una de las grandes alegrías que a veces recibe el enfermo de cáncer cuando uno va al especialista y le dice a uno sabes que tu tipo de cáncer no necesita este tratamiento me pasó a mí me dijeron no te hace falta la quimioterapia porque sería demasiado para un cáncer pequeño como el cuyo pequeño lo dijo el doctor y ahora que viene viene radioterapia cuando en unos días se le sigue contando esto se está poniendo divertido